La acción nacional es el grupo que es un parlamentario mayoritario, que tienen paleros en el PRD y en Movimiento Ciudadano, hay que decirlo con toda la realidad, y otros posiblemente, desafortunadamente, que tienen las condiciones para imponer a Samarripa como el próximo fiscal, está la figura del pase automático que no quieren reformar, y con su doble discurso que en la federación dicen se rasgan las vestiduras no al fiscal carnal y aquí en el estado de Guanajuato vamos con el fiscal carnal, pues queda claro que acción nacional no tiene congruencia ni tiene interés por defender los intereses de los guanajuatenses, porque un auténtico fiscal carnal, si es Carlos Samarripa, ha sido procurador con Juan Manuel Oliva, ha sido procurador con Miguel Márquez Márquez, y está siendo procurador con Diego Sinue, tres gobernantes panistas, así o más fiscal carnal lo quieren. Entonces, decirles que se inaugura el periodo de sesiones, el segundo periodo de este primer año, el próximo 15 de febrero, y está la información de que ese día van a querer aprobar, porque ya está dictaminada la ley orgánica de la Fiscalía General, y una vez que la aprueben, se puede hacer la declaratoria de autonomía, así es. Que hablan foros para ver qué piensa la ciudadanía, qué piensan los organismos civiles, qué piensa la ciudadanía, como lo hicimos nosotros con la Guardia Nacional, en el Congreso Federal hemos abierto foros, van los presidentes municipales, van los gobernadores, han ido las ONG, los organismos civiles, yo retaría en este momento a la operación panista del Congreso del Estado, que abran foros, ¿a qué les tienen miedo? Si las ciudadanas están con ellos, que abran foros, y que la gente se pronuncie a favor o en contra, y entonces ya nos vamos con lo que es la ciudadanía decida. Así es, el 15 de febrero tienen ellos contemplado en la inauguración del segundo periodo de este primer año legislativo, tienen contemplado aprobar la ley orgánica de la Fiscalía General para el Estado de Guanajuato, entonces ya fue dictaminada, y en automático declarar la autonomía del fiscal, y declarando la autonomía de la Fiscalía, procedería el paso automático conforme a la reforma constitucional que no ha sido modificada, porque no les interesa, y esto nos obligaría, nos obligaría a que tuviéramos a Carlos Samarripa como fiscal por los siguientes nuevos años.